Módulo Académico de Aprendizaje, Economía El ingeniero industrial es un profesional que diariamente toma decisiones que buscan mejorar el funcionamiento de las organizaciones para las que trabaja. Dentro de esta perspectiva, todas sus decisiones afectan no solo a dicha organización, sino al entorno que lo rodea. Afectaciones en temas de eficiencia, competitividad, participación en el mercado, impacto sobre el ambiente, entre otras. Asimismo, para tomar estas decisiones se necesita tener una comprensión del ambiente en el cual se desenvuelve su organización. Entender cómo y por qué los gobernantes diariamente influyen en el funcionamiento de la empresa. Aranceles, impuestos, restricciones al mercado, tasas de interés, entre otras, influyen directamente en el funcionamiento de la empresa. El presente Módulo de Economía pretende brindar a los ingenieros industriales los conceptos que le permitan entender el entorno económico, a nivel micro y macro, en que se desarrollan las organizaciones. Como todas las decisiones económicas que se toman a nivel local o global pueden tener implicaciones en el desempeño de la empresa. Y con este conocimiento, cómo se pueden tomar decisiones que sirvan para un mejor desempeño organizacional. En el módulo se desarrollarán conceptos como la microeconomía, la macroeconomía, la teoría de la escasez, el costo de oportunidad, el mercado y su funcionamiento. Los factores de producción, la geopolítica y su relación con los resultados económicos y las decisiones que se toman a nivel nacional y global. Todo partiendo de un entendimiento de las diferentes teorías económicas y su desarrollo histórico.